¿Qué tal, niños? Buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo les cuento. El día de hoy vamos a practicar verbos. ¿Verbos? Yo les voy a decir, observen, miren. Este niño está durmiendo. ¿Ven? Después, este niño está jugando. Y luego, la niña está comiendo. Claro. Después, el niño camina. Eso es. Otro verbo más. Observa. Este niño está subiendo. Y este niño está bajando. ¿Ves? Muy bien. Ahora, observa. El niño está corriendo. Y este niño está pintando. Sí. Esos son los verbos. Son acciones. Son lo que normalmente podemos hacer. Sí. El día de hoy ha venido nuestro amigo Elmo y va a jugar Simón dice. ¿De qué se trata? Por ejemplo, Simón dice que hay que comer. Y... Hacemos que comemos. Y así con los demás verbos que hemos visto hace poquito. ¿Qué te parece si ahora Elmo juega a Simón dice y realiza las acciones? Vamos a ver qué tal lo hace. Hola, Elmo. Mira, vamos a jugar a Simón dice. Tú tienes que hacer las acciones que yo te diga. ¿Está bien? A ver. Simón dice que hay que comer. A ver. Muy bien, Elmo. Ahora, Simón dice que hay que dormir. Eso. Muy bien, lo hice. Muy bien, Elmo. Ahora Simón dice que hay que pintar. ¡Oh! ¿Pintar? A ver... ¡Ajá! Y así pintaba, así, así. Así pintaba, así, así. Así pintaba, así, así. Así pintaba que yo lo vi. ¡Sí! 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 ¡Muy bien, Elmo! Ahora Simón dice que hay que correr. ¡Eso, Elmo! ¡Muy bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Y eso! ¡Sí, Elmo! ¡Eso, sí, Elmo! ¡Muy bien! Ahora, Elmo, Simón dice que hay que subir. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Eso! ¡Lo hice! ¡Muy bien, Elmo! ¡Sí, Elmo! ¡Muy bien! Ahora Simón dice que hay que bajar. ¡Bajar! ¡Adiós! ¡Elmo! ¡Aquí estoy! ¡Eso lo hice, lo hice! ¡Muy bien, Elmo! Ahora Simón dice que hay que caminar. ¡Caminar! ¡Sí! ¡Voy a caminar para un lado! ¡Y para el otro lado! ¡Caminar y caminar! ¡Así! ¡Así se camina! ¡Sí, lo hice! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Elmo! Ahora Simón dice que hay que jugar. ¡Jugar! Voy a jugar a las escondidas y voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quieras o no, ¡allá voy! ¡Sí! ¡Así se juega! ¡Muy bien! ¡Sí, Elmo! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Hiciste muy bien el juego! Ahora, chicos, vamos a observar cuál de estos dos niños está comiendo. ¡Piensa! ¡Sí, muy bien! Ese es el niño que está comiendo. Ahora observa. ¿Cuál es el niño que está caminando? ¡Sí, Elmo! ¡Este, muy bien! ¡Ese es el niño que camina! Ahora, ¿cuál es el niño que está jugando? ¡Piensa! ¡Ese, muy bien! ¡Ese es el niño que juega! Ahora, ¿cuál es el niño que duerme? ¡Sí, Elmo! Muy bien, aquí la niña duerme. Observa. Dime, ¿cuál es el niño que está pintando? Muy bien, allí está. Ahora dime. ¿Quién está subiendo las escaleras? Muy bien, la niña. Y ahora dime quién está bajando. ¡Eso, el niño! ¡Muy bien! ¿Viste a Elmo? Se divirtió mucho jugando a Simón, dice. ¿Realizaba las acciones? ¡Claro! Muy bien. ¿Qué te parece si ahora tú reconoces las acciones que te he propuesto? ¿Sí? Están muy fáciles. Trabaja mucho. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!